Wow wow, ¿Ves a ese sujeto que está en la pantalla? Parece que no está pasando de la perra, jaja. Bueno, aunque lo creas o no, ese sujeto soy yo. Quizás te preguntes cómo llegué a esta situación, ¿eh? Bueno, deja que te cuente. Tenía ganas de jugar Terraria con F, así que íbamos a hacer una serie modeada, llamada Tutti Frutti 2, la cual iba a consistir de 3 mods de contenido, el split mod, el spirit mod y el Elements of Woken. Sin embargo, para el segundo stream, el F comenzó a tener convulsiones y descubrimos que el split mod no era muy amigable para jugarlo en multijugador, así que le dije a F, F, ¿y si jugamos vanilla? Y él dijo, pero quiero construir. Y yo le dije, pero jugué más en modo viaje. Y él dijo, bueno, pero supamos la dificultad. Y yo le dije, bueno, jaja. Y luego, viendo las opciones, el F se dio cuenta que hay 10 multiplicador de hasta por 10 para aumentar el spawn enemigo. Y yo le dije, ah, ya bueno. Así que ahora estamos jugando al Terraria Vanilla en modo viaje, con la dificultad de los enemigos en modo maestro y un multiplicador de por 10 en los spawns. Y si, es igual de doloroso como suena, pero podemos multiplicar objetos legalmente. Y así fue, como llegué hasta acá. No, Carlos, ¿por qué? No, Carlos, ¿por qué? No, conchetumare, weón. No puedo hacer nada. Bueno, cabrón, ¿cómo estamos? Mr. Carlos habla. Hoy día vamos a jugar Terraria Vanilla. Vamos a comenzar a jugar Terraria Vanilla con alguien quien ustedes no habían visto nunca. Alguien nuevo en el canal. ¿Podría saludar, por favor, persona extraña? Ah, soy yo. Sí, tú. No hay nada. Hola, gente, ¿cómo estamos? Soy la vieja presa. Hola, gente. Vamos a jugar en modo viaje maestro. Vamos a jugar en modo viaje maestro por dos. ¿Ya? ¿Y spawn por dos? Sí, spawn por dos. Me gusta suscribirse. Ya, y spawn por dos. ¿Por qué? Porque podemos. Así que eso. Vamos a jugar en... ¡Una manzana acá! Vamos a jugar en... ¡Venganza XD! ¡Libón, limón, no! ¡Dámelo, dámelo! Eso, así que vamos a jugar en modo... ...el Vanilla, 1.4, punto algo. Y por cierto, yo coloqué paquete de texturas. LF no sé, no quiso. No, no, no es que no haya querido, sino que no sé usarlo y me da susto. Ya bueno. Yo me instalé uno que hizo el usuario piña colada en la mod workshop. llamado Terraria Diceuchero. Y cambian los árboles por Araucaria. Los conejos por Pudúes. Es muy lindo. Cada vez que hay una fiesta, los NPCs se ponen gorritos de Diceuchero en vez de gorritos de fiesta. Es muy pulento. Ese es jugador viajante, ¿o no? No, de hecho no. Ya. Anda. Tú tienes un menú al lado o a la izquierda llamando Abrir menú de potencia. Anda a poder abrir menú de investigación. La tuerca. ¿Y por qué no por 10? Ponla tuerjita. Vamos a sufrir mucho. Pongamos por 10 cuando tengamos mejores objetos. No, cobarde, cobarde, cobarde. Vamos por 10. Yo te acompaño a jugar a esta wea. Tú me acompañas a mí. Anda a tuerjita. Ya. Ahí puedes poner los objetos. Por ejemplo, pon la madera ahí, por ejemplo. Ah. Puso una callampa. Ya. Pongo la madera. Ya. Ahora anda arriba a los cuadraditos. Cuadraditos. Open duplication menu. Sí. Y ahí vas a poder sacar madera de forma infinita. Así funciona el modo de viaje. Madera. ¡F! Pero ¿por qué? Se te mueva por 10. Por 10, Carlos. ¡Jajaja! 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 Bueno ya también, como habrán notado, coloqué un nuevo sonido de muerte. Carlos, estás en la mierda. ¿Qué te pasó? Me he comido 20 mil de slime. Eso pasó. ¡Jajaja! 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 Ah, está ahí. Pongamos el team. Ya, que team está aquí al Rosita. ¡Jajaja! Me caí con ardillas. Esto me olvidaba que pudieran salir ardillas de los árboles. A nuestra casa va a estar aquí encima. Le pegué el meo guato de una ardilla. Ahí arriba. Bueno. Lo que me encanta es empezar con gancho. ¡Oh! Qué rico. Qué guaya. ¿Por qué picota está? Está tan arriba. ¡Ah! Mira, por acá. Espera. Abre el menú del viaje. Hay un icono de una manito. ¡Ah! Aquí dice Increase Placement Range. ¡Ah! Aquí está. Lo puedo activar y desactivar. Ya, perfecto. Deberíamos jugar con o sin este. ¡Ah! Cuando paramos de construir, lo desactivamos. ¿Ya? ¿Qué le pasa al peo? El loco, el F odia al peo. El F odia al peo. Lo desactivaba cada vez que el F es el que streamea. Y como el F es el que streamea todas estas veces. Cagaron. Cagaron. Sí. No tengo idea por qué el F odia al peo. Porque graba a Youtube y le molesta. Ah, wea mía. ¿Qué wea vayas a hacer al respecto? Le molesta al peo. ¿Qué wea vayas a hacer al respecto? Las audiencias. ¿Qué wea vayas a hacer al respecto? Dime. Nada vayas a hacer. Querido cobarde. No lo activéis, por favor. ¿Te conozco, wea? No lo hagáis. Suavidad. Lo que me veo, el chat está enganjeando a muchos peos. Yo no estoy de por qué te da tanta risa, wea. ¿Tiene reverb? ¿Cómo no te da risa? No, Carlos, sacaste una antorcha. ¿Con las antorchas también se pueden hacer antorchas ilimitadas? Sí, puede. Cualquier objeto. Cualquier objeto, sí. Veo en la cancha de zombies, cf. Ya, deberíamos conseguir lo antes posible un banner. Un banner, un banner, un zombie podría ser. Pajarito, ¿por qué ese zombie tiene una guayna? ¡No! ¡Cobarde, cobarde, cobarde! Escuché un... ¡Cobarde, cobarde! Escuché, Carlos, un cobarde. Ya, vamos a pelear. Sin polera. Vamos. ¡No! F, por Dios. ¡Spawn por 10! ¡YES! Oye, pero F, quería hacerte una casa así en el árbol, pero no teníamos ninguna cosa para poder crear la... Mira, mira, mira. Mira, yo te voy a decir una pura huea. ¿Qué? Andando a las chuchas. Oye, ¿qué eres tío? ¡Aaah! ¡No puedo ir así! ¡Me encanta! Voy para otro lado. Un día normal en Latinoamérica. A ver, tengo un plan. ¿Cuál? Tengo un plan, Carlos. Para empezar me voy a poner todos los accesorios que tengo, que en verdad tengo cuatro. ¿Cuatro? Tengo unas garras para escalar, tengo una banda de regeneración, una nube en una botella y las alitas. ¿Me vas a dar alguno? Y... No. Y también tengo... Tengo un piso. ¡Ah, el piso! ¡Verdad! Esta cuestión existía. Me viene un desierto... ¡Ah! ¡No! ¡Lego! ¡No, no, 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 no! ¡97! ¿Qué? ¡No! ¡Esto también me hace daño! ¡No! ¿Qué cosa te hace daño? Un coctus. Hola, Carlos. He vuelto. Está bueno ya. ¿Cuánto...? Tengo 20 lentes. ¿Para qué escribís tanto buencito? Podemos hacer... Podemos hacer la... El invocador del ojito de Cthulhu. ¡Al toque! ¡Ah! Y dárselo al dios de la duplicación. Y así tenemos... Es para un infinito del ojo de Cthulhu. De verdad está tan rola esta hueá. ¿Por qué estamos jugando el modo viaje entonces? Si no tiene ningún sentido. Si podemos multiplicar todo, como el agua y el vino. Pero no, tenemos prohibido multiplicar los accesorios y todas esas cosas. ¿Por qué? Porque sí, está prohibido. ¿No? ¡Dame tu doble salto! No. Está prohibido. Es por eso, ¿cierto? No querías darme el doble salto, ¿cierto? Y... Debería estar... Toma mi ray. ¡Gracias! ¡De nada! No tenía ahí un... No tenía ahí un... La cuestión de la... De la regeneración de vida, ¿ah? ¿Qué buena? No quería nada. Págame. 10 de plata. Al toque. Y tomo uno de estos. ¡Ay! Qué lindo. ¿Vamos a la jungla? Vamos a la jungla. No. Oh... Eso va a doler. Pregunta nomás. Pregunta. Eh... ¿Cómo lo vamos a hacer con los corazones de vida? Pillando lo normal. Cuando ya los tengamos todos los 400 de vida, los multiplicamos. Para hacer la... La linterna y todo eso, pues. ¿Seguro? Sí. ¡Ah! ¡No! A ver si me parece una idea, pero... Es para darle... Es para darle dificultad al desafío. ¿Cuál desafío? Ninguno. ¡Oh! ¡No! ¡Pajarito! ¡No! ¡Un gusano! Hace dos minutos ya están apareciendo gusanos. ¡Vamos! ¡Dale! ¡Eso! ¡Lego! ¡Uh! Voy a quedar tu mineral. Sí, pero no podemos. No podemos nada. Es ilegal. ¡No! ¿De qué estoy hablando? ¡Es legal, Carlos! ¡Saca mineral! ¡Es ilegal! ¡Ah! ¡Me está haciendo gusano, Carlos! Tengo solitario en el intestino. Por favor, saca minerales. Te lo suplico, te lo imploro. No puedo necesitar explorar, Carlos, para darte más equipo. Pero... Carlos, Carlos, me estoy muriendo, Carlos. ¿Qué te pasó? ¡No tomes el riel! ¡No tomes el riel! Necesitamos una cama. Necesitamos una cama ahora. Necesitamos una cama ahora. Necesitamos una cama. ¿Cuánto cocos tengo? ¡Qué lindo! Carlos, necesito tu ayuda ahora. Dame tu tarjeta de crédito. ¡Sí! Espera, F. Tengo zafiro acá. Prioridad. ¡Corre, huevo! ¡Corre, mierda! ¿Pero dónde me va a ir? ¡F está tapado! ¡Slam! ¡Ah! 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 ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡Ah! ¿Dónde tú ya estás, mi rey? ¡Estoy intentando bajar! Yo te ayudo, mi guachín. Voy en tu auxilio. ¡Oh, Carlos! ¡Aléjate de mi pajarito y yo! ¡Ah! ¡No! ¡No, no, no! ¡Oh! 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 ¡Tengo miedo! ¡He llegado, Carlos! ¡Oh! ¡Me muero! ¡Ah! ¡Que me muero! ¡Ah! ¡Sufran por el poder de mi hacha piraña! ¡Ah! 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 ¡He muerto! ¡Ah! ¿Por qué nadie le cuenta la muerte a Carlos? ¿Ah? ¿Por qué es Mr. Carlos? ¿Verdad? Y le chupan las patas. Yo lo sé. Nadie le chupan las patas. No. Lo sé porque me da pena. ¡Oh! ¿Qué hay en el Minecraft? ¡No! ¡No! ¡No te metas ahí! ¡Ya! ¡No! ¡Oh! ¡Carlos, recuérdame! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡No se hizo de noche! ¡Corre! ¡Ah! ¡Pajarito! ¡Hace algo! ¡Pajar hace menos 3 de daño! ¡Por vacío, no! ¡Por vacío! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Está en la casa! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Pero pájaro! ¡Pégale al zombi que está marcado! ¡Ah! 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 Uy, el pájaro es imbécil Uy, lo mataron en los microondas cuando es chico Espera, creo que no aparecen enemigos si... Si pongo muralla, o sea que... Ya sabéis que más voy a ir a matarlo a todos Me he puesto una mierda a todos Los voy a matar a todos Voy a ir haciendo camino solo porque los voy a matar a todos Los voy a matar a todos, los voy a matar a todos, oye ¿Estáis bien? ¡Guía hace algo! ¡Defiéndeme guía! Guía, defiéndeme guía Guía, por favor Es imposible, voy a hacer por aquí Me están matando en el spawn, Carlos ¡Continue para arriba! ¡Ah, una plataforma y continue para arriba! ¡Esos son los cobardes, Carlos! Voy caminando ¡Oye, lo que parecí me cobarde! ¡Cada idea que te doy me decís cobarde! ¡Hola! ¡Hola! ¡Loco, cada idea que te digo me decís cobarde! Cada idea que podría funcionar, no es hacer cobarde ¡Ehh! ¡Vete al diablo! Te quito al guía ¡Noooo! Bueno, ya está acá, conmigo ¡Me moríes! Te lo merecí Por cobarde ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! ¡Suerte saliendo el spawn, perdedor! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuántos son 10 KF que hiciste! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cuánto talento le está a un perdedor! ¡Al fin, soy libre! Quizás no tanto ¡Aaah! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Amigos, por favor ¡Corre, conchetos rare! ¡Corre! ¡Aaah! ¡Tanta más enojo ahora! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Grabbe un bioma cementerio! ¡Ahí es que lo veo que sí! ¡Se nos formó un bioma cementerio! ¡Ja, ja, ja! ¡Dale, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Con un látigo lo hacemos, Carlos! Es que más pajarito ¡Hacelo mierda! ¡Todo eso, pajarito! ¡Dale, va! ¡Dale, va! ¡Estas weas! ¡Peor que hacer una pociente surge! ¡Eso, Carlos! ¡Dale! ¡No, Ario! ¡Maldito, que odio! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Sabes quién es lo peor? ¡Cobarde, cobardes! ¡Dime! Que parece que no van a despaunear porque el... por el bioma de cementerio Tranquilo, yo me lo llevo Perdedor, hirio Perdedor, zombie Perdedor Mira como el hospital va a tomar ¡Mira esa weas! Lo intenté Y ahí, viste? Ahora chetamos el juego y ahora nuestros pajaritos que maten los zombies, ¿cachai? Hasta que saquemos un banner y ahí está listo ¡Listo! ¿Listo qué? Es de día y tenemos un banner de zombie Buenas Al menos ya no están los ojos así que podemos irnos tranquilamente ¡Al fin puedo salir de ahí! ¡20 minutos! No fueron 20 minutos Bueno, fueron como 15 minutos ¡Deja de contradecirme! ¡Somos un equipo! No Oye, las camas F, hacerte las camas, po ¿Cómo hago las camas, Carlos? A ver, creo que te... Oh, realmente se me están olvidando todas las cosas Estoy entrando en mi periodo llamado OPG Está bien, mi machito Estoy entrando en mi periodo Jajaja ¿Dónde está la wea por la mierda? Necesitamos unas botas de Hermes Está increíblemente roto el modo viaje Sí, porque es un modo como... Como creativo, por mi raíz Sí Además, es que nunca habíamos jugado al modo creativo O viaje aquí en el... Terraria Como que me acuerdo que cuando hicimos la serie jugamos al maestro y era F, ¿no quieres seguir explorando esta casa? ¿Este lugar? ¿Este hoyo? No, ¿vamos pa'l lado? ¿Seguro? Es que va a ser de noche Creo que el que sea de noche va a ser nuestro menor problema, Carlos Nuestra perdición Ay No lo podemos pegar con nada más porque somos invocadores Somos inútiles, Carlos ¡Oh, oh, oh! Ah, no quería ir pa'lá Mejor vamos a la cueva Jajaja Está bien Luego deberíamos conseguir lo antes posible materiales para poder crear pociones infinitas Luego lo pasaríamos... O sea, menos doloroso si tuviésemos una poción de iron skin O piel de hierro En todo momento ¿Sabes qué? Yo le voy a dar todas las pociones a la cosa esta ¿Ya? A tener la infinita... ¡Hala! 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 ¡Síguela! Que te lleva el tesoro escondido del... ¡Si! ¡No! ¡Hala! ¡Me sigue! Porque tú eres el tesoro, Carlos ¡Ay! Por acá ¡No! ¡Ay, no! Puta la weá Tenía puras callampas por la chucha Me cago en todo ¡Ah! Mira, perdidos de platinos ¡Jajaja! ¡Cómo se me importara! ¡Waaah! ¡Oh! Corzón ¿Me lo tomo? ¿Me lo tomo? Hay que conseguir 10 para duplicarlos Y si encontramos 10 y... Aumentemos la vida al máximo al toque Bueno, mi rey Bueno, mi guachito Hagamos eso ¡Oh! Vi una varita de hoja Yes ¡Oh! Buena Duplicala Duplicar Listo Perfecto Ya Bueno, estoy muerto No, Carlos ¿Por qué? Eras tan joven ¡Muchos slimes! te Company Ti Ti Och, esamen Pero por la.... Le voy a poner un piano ¿Por qué soy muy buena gente? Ahí Esta muy oscura esta casa Así que le voy a poner otra antorcha Ahí Perfecto Ok, está muy... No, carlos se le chupa un gusano Ok, está muy tapado, está pisado Oh, la corrupción va a doler mucho Pájaro culeado, pégale algo Pedazo de lacra, ¿por qué no le pegaste? ¿Qué crees que un tílic paga el tílico? Tenemos que conseguir la cosa hasta ahora que no acuerdo Espera, estoy en algo Sacando cactus ¡Noooo! Ahí es mi huachito, póngale nomás ¡No somos lo que llegó! ¡Let's go! ¿Dónde está? ¡Ay, qué lindo! Oye, se ha quedado un logro Oye, realmente me falta jugar Me falta jugar toda la 1.4 Ahora vamos a pelear, Carlos ¡Pak ya! Ya, voy a dejar esto para poder picar, o sea Agarrar esas pociones que dan defensa ¿Ya? Igual podrías venir a ayudarme a pegar la digazo ¡Eso, Carlos! ¡Dale con el látigo! ¡Eso, Carlos! ¡Eso, Carlos! ¡Dale con el látigo! ¡Eso, Carlos! ¡Vienen muchos ojos! ¡Vienen muchos ojos! ¡Vienen muchos ojos! ¡Vienen muchos ojos! ¡Muchos ojos, muchos zombies! ¡Muchos ojos, muchos zombies! ¡Estamos! 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 ¡El piso está tapado en un zombie! ¡Cayó una estrella y no le pegó a ninguno! ¡Jajaja! ¿Me abrí la puerta, por favor, mi rey? ¡Entra, entra! ¡No! ¡Aaah! ¡Uy! ¡Casi me entré uno! Ya, Carlos, déjame abierto. Voy a ir corriendo para allá Necesitamos unas botas de Hermes ¿Dónde hay un ojito? Eh, morido ¿Cuánto falta para el banner de ojito? No sé, nos hemos matado. Muchos, sinceramente, siempre nos matan antes No, yo he matado harto en la primera noche De hecho, tengo 22 lentes No seas mentiroso, Carlos Si, tengo infinita. ¿Qué necesitáis? Ah, ya. ¿Botillas? Ah, tengo 13, porque sí ¡Let's go! Buena, guachito ¡Oh, un Pinky! Ayúdame a matarlo No, voy a conseguir cactus que me falta para poder tener infinito Bueno, mi rey No hacemos una armadura de cactus por último Porque esas cosas no están malas Bueno, mi guachito De hecho, no es nada malo Es viendo que nos pegan a cada rato Esa armadura ahora nos da efecto de espina Y es como ¡Oh! 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 Espera, tengo cactus infinito Ya, mi rey Podemos hacer pociones de velocidad Ya, ayúdame Ah, ya. Dios está pasando puras misiones suicidas Pero es que no vamos a avanzar nunca, por weón Con la luz y la suicida Bueno, ya. ¡Oh! ¡Oh! ¡Haz suerte con esa wea, Carlos! ¡Ja! ¡Oh! 78 cada uno ¡De nuevo! ¡Ah, claro! ¡Mantón por ti! ¿Qué cosa? ¿O en mi pantalla fueron como 10 o 12 devoradores en tu dirección cuando apareciste? ¡Yes! Ya tengo todo lo que se puede hacer de cactus, creo Espera, ¿dupliquaste todo, todo? Sí ¿No solamente el cactus? No Ah ¿Por qué, F? Loco Aquí mismo, aquí mismo, aquí Por cierto, F Recuerden, el fo, el po ¿Cómo se llama? Po, ya no importa El po, el que vendió el mercador ambulante, la comida Tenla siempre puesta Cometela Siempre ¿Este es mi guachito lindo? Porque aparte de aumentarte los stats un poquito Y aumentarte un poquito de regeneración de vida Eh, miname rápido Sí, no creo que necesite minar en harto rato ¡El POG! ¿Esto qué estáis haciendo? Vos calmado, weón, confía Yo confío Si ustedes pensaban que La corrupción tenía hoyos grandes, weón Ustedes no han visto nada ¿Estás haciendo un corte de fuego? No, estoy explotando porque quiero ¿Pero por qué? Vos tranquilo, vos confía, weón Pero es algo útil Pero, weón Qué gracia tiene Ya, bueno Ah, no sé A lo que viene ahí, F Sí Me dieron libertad creativa Tal como la libertad creativa que le doy a Jorge Cuando edita los videos del canal de Mr. K Bajar hasta abajo Será un dolor cuando vengan los murcielanos ¡Noooo! ¿Qué te pasó, weón? ¿Qué pasó? Tiene una dinamita por accidente A suerte reconstruyendo eso Oh, locura ¿Sabes qué? Al joker, para entrar en papel Tuvo que jugar terraria en modo viaje maestro Durante dos minutos Para volverse loco Vivimos Vivimos Carlos, ven, bajemos Bajemos Bajemos, bajemos Veng Carlos, bajemos Tengo el medio hoyo Raw, lo sé Muérete, nano culiado What? ¿Estás insultando a los lesli putienses? Noooo ¿Oye qué? Oye, que rabia que la armadura meta más daño que el... que el... que el... que el... que el... nosotros Ok, Edita, dime a dónde quieres que te siga, si me mostráis el mismo cofre con chetumare que el que acabo de abrir Lo harás, estoy seguro Me cago en toda tu existencia Lo he visto, ¿cierto? Si Ok, ok, that's funny Oye, soy imbécil Ok F, creí que estaba haciendo tu hoyo más allá ¿Qué hueás que ha hecho? A ver, un hoyo es m... ligeramente a la derecha donde está haciendo tu hoyo Qué decreco viejo Ay Dios santo este hombre Va muy simpático, hueon Quien fue la solitaria Va a traer? ¿Pa' salir de tu ano? ¿Que hueato? Va a vivir en tu hoyo ¿Por qué no usáis granadas? ¿Por qué soy ilegal? ¡No! Perdí 628 de platino Oh, mi dedito Weón, ando al revés Ando al revés últimamente Ya mi guachito lindo Yo me vi De verdad que este es que me cago Nos vemos Eh, ok Chau 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 Y adió gente del video de YouTube Así que, gente, muchas gracias a los miembros que van a aparecer aquí en la pantalla, los miembros que van a aparecer en la pantalla. Miembros, 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 miembros. Adoro los miembros. Ya, nos vemos, gente, en el siguiente video, slash, recupilatorio, no tengo video todavía. Ya, chao, chao. Adoro los miembros.